En Wixla comenzó la colecta anual de los bomberos voluntarios, estuvieron ahí mismo en esa comunidad solicitando apoyo, ellos quieren equipo, quieren reparar su camión de bomberos, así es que la meta es alcanzar por lo menos 100 mil pesos en esta colecta anual que comenzó este sábado y concluirá hasta el mes de septiembre.